Lamentablemente, como ya desde público conocimiento, no podemos tener la actividad deportiva, que es la parte fundamental obviamente del club. Pero bueno, nos mentalizamos y nos pusimos en campaña con la gente de la comisión para que este año no sea del todo perdido y poder sumar desde otro punto. Y bueno, estamos acá trabajando bastante bien, pudimos avanzar bastante. Obviamente que la ayuda económica es fundamental, porque si no, no se puede hacer. Pero bueno, por eso, como te digo, pudimos avanzar en lo que es el vestuario, que se ve acá atrás. Y estar trabajando también en el piso y muchas cosas que, si fuera por la pandemia, a lo mejor no la pudimos haber hecho. Así que bueno, por ese lado no lo pudimos aprovechar. Lo principal que nos pusimos es la finalización del vestuario, porque estaba solamente la estructura. Estamos trabajando en todo lo que es el paso de la cañería, del techo. Intentaremos también terminar lo que es el piso, como para ya dejarlo listo, lo más cercano posible para que esté terminado. Pero que sí creemos que cuando terminemos todo esto ya se va a poder usar. Después también con el tema del campo de juego, que es otra parte fundamental de lo que queremos avanzar. Estamos ahí a la espera, ya hablamos también con la gente de la municipalidad, para que nos vengan a intentar nivelar lo que es la tierra, porque acá se hizo un trabajo de tierra, que se tiró mucha tierra. Pero bueno, hay que nivelarlo. Y después de eso, una vez que esté nivelada, ya tenemos para avanzar también con el tema del alambrado, con el tema de los postes de luz, los arcos. Hay bastantes cosas para hacer que, por suerte, tenemos confianza y que vamos a poder realizar. Arrancamos hace unos 5 o 6 meses, viniendo los sábados con la comisión. Y después, bueno, fuimos hablando con el entrenador de primera, más que nada, con el profe, que si los chicos se querían sumar también podían venir. Y se empezaron a sumar los sábados y hemos traído bastantes a trabajar. Obviamente siempre con las medidas de precaución, con barbijo, con distanciamiento. Los padres también han colaborado, la comisión obviamente también. Así que bueno, un poquito entre todos fuimos avanzando bastante. El deseo desde lo institucional es poder el año que viene entrenar acá, por lo menos. Jugar va a ser más complicado porque ya va por un tema más de habilitación y que son otras cosas más finas que hay que hacer. Pero el deseo, y que no lo vemos como tan lejano, es poder entrenar acá. Después, bueno, esperamos como todo que esto pase, volver a tener los chicos que lo puedan venir a disfrutar y poder empezar a verlos correr por acá, que bueno, sería un sueño para todos. Primero le queremos pedir a la gente que nos ayude a no tirar más basura acá, porque bueno, estamos acá en la cava, está tirando la municipalidad, pero solamente lo que es, no es basura residual de las viviendas, ¿sí? Y bueno, si nos pueden ayudar con eso, porque bueno, un día vienen tirando una bolsa, el viento desparrama todo y se hace el trabajo mucho más cuesta arriba. Así que le queremos pedir a la gente que nos, en la calle, que nos ayude desde ese punto. Y para terminar, le quería mandar un saludo a la familia de Sergio Capelano, que está pasando por un duro momento familiar, y que bueno, que desde acá lo estamos apoyando y que le mandamos toda la fuerza. Le quiero agradecer a la gente del club, y a la que no es del club también, que colaboró con nosotros con la venta del bingo de Sarmiento, que bueno, eso fue un ingreso también muy grande que tuvimos y que nos ayudó mucho a poder avanzar en lo que es toda la infraestructura. También lo queremos invitar, lo vamos a ir molestando una vez más, para el 6 de diciembre, que es la última jugada, para que nos termine de dar la última manito para que podamos terminar acá. Bueno, te lo comento, el cartón vale 300 pesos, son 6 jugadas, que se puede ver vía Facebook, en Internet, en Sarmiento Entretenimiento. Así que bueno, nada, era eso también, que no queríamos dejar de agradecer a todas las personas que son del club, y las que no también, que fue una mano muy grande la que nos dieron también para poder juntar dinero y poder volcarlo acá.